Saludos, muy buenas tardes amigos, gracias por estar con nosotros en este lunes, lunes 15 de agosto, donde estamos con ustedes, llevándole las principales informaciones locales, nacionales e internacionales en este programa Excesos Sin Límites, que es una producción de NJ Productora Nicolás Enrique Grullón, es el productor general de este programa. Aquí llevamos la información completa, todas las caras que nos permitan siempre llevar de la información, la tenemos para ustedes, en este programa de dos horas, el único en la televisión moccana de dos horas, de 12 a 2 de la tarde y se transmite por TNE Canal 58 como emisora matriz, que pertenece a Televiaducto SRL, que es tu empresa de cable, tu empresa de internet en esta ciudad de Moca. Sí, usted que tiene el cable de Televiaducto hace mucho tiempo, pero que no sabía que teníamos aquí un servicio de internet, el mejor del mercado, el más barato, el más estable y la mayor velocidad le ofrecemos nosotros. Acérquese a nosotros y compruebe, pregunte, venga personalmente o llámenos al 809-578-3886, extensión 2 de Televiaducto SRL, para que usted pueda beneficiarse con nuestros planes. Televiaducto, patrimonio de los mocanos. También este programa llega a ustedes gracias a la tecnología, estamos a la vanguardia de la tecnología, estamos en Instagram, estamos en YouTube como NJ Productora, así nos encuentra, en Instagram y en YouTube, nos puede ver en vivo, este programa queda grabado también, este y todos quedan grabados y usted lo puede ver en cualquier otro momento. Además, tiene la posibilidad de interactuar con nosotros, sin importar dónde se encuentre, usted puede interactuar con nosotros, puede comunicarnos, cualquier denuncia, saludo, felicitación o reporte de sintonía, lo puede hacer en Instagram y en YouTube como NJ Productora, ver los programas en vivo, quedan grabados y enterarse de lo que está aconteciendo a nivel local, nacional e internacional en tiempo real. También estamos con nuestros teléfonos personales en WhatsApp a su disposición. Usted puede por esa vía contactarnos, llamarnos, escribirnos, llamarnos vía WhatsApp, llamarnos vía directa, escribirnos vía WhatsApp o también mensajes directos y hacernos llegar su denuncia, su saludo, su felicitación, su reporte de sintonía, solicitarnos que vayamos al lugar, a un lugar determinado, a cubrir de primera mano cualquier denuncia que usted tenga también por esa vía, hacernos llegar videos, hacernos llegar fotos también de cualquier situación que se esté dando en su comunidad que usted quiera reportar y nosotros con mucho gusto aquí, sin ningún costo, vamos al lugar, también cubrimos de primera mano la información y aquí pasamos la información también para tratar de buscar una solución, canalizar una solución por esta vía. En el Facebook que estamos como NJ Productora 2021, en vivo siempre está este programa, queda grabado todo el tiempo, este y todos los programas de Acceso Sin Límites. También por ahí usted puede, si así lo desea, comunicarse con nosotros en cualquier momento, sin importar dónde se encuentre. Está fuera del país, está en el trabajo, está fuera de la ciudad, no importa, en cualquier parte usted puede contactarnos y ver este programa, darle me gusta, darle a compartir, además de enterarse de lo que está sucediendo a nivel local, nacional e internacional en tiempo real, para eso tenemos un equipo. Pero no solo este programa usted puede ver por ahí, sino casi todos los que se transmiten y se producen por TNE Canal 58, por Moca Visión Canal 48 y por Televiaducto Canal 3. Usted lo puede ver, lo puede seguir, puede darle me gusta, compartir, interactuar con los productores y enterarse de lo que está sucediendo a nivel local, nacional e internacional en tiempo real. Esos códigos QR que están en sus pantallas son para facilitarle la vida, para que usted con su celular los pueda acercar a su pantalla en el modo cámara y pueda escanear esos códigos QR 1, 2 o los que usted quiera. Todos pueden ser de forma simultánea y estar conectado directamente con nosotros. NJProductora.com también es una plataforma que tenemos a su disposición cargada de informaciones y usted por ahí también puede contactarnos. Además tenemos la radio, NJProductora.com la radio, ahí usted va a escuchar la mejor música sin interrupciones durante 24 horas. A las 8 de la noche, de 8 de la noche a 12 de la medianoche, tenemos el programa Añoranzas, Canciones y Melodías para Recordar, producido por don Nicolás Gullonalba y doña Esther Ubiñas, sin interrupciones, todos los días, de 8 de la noche a 12 de la medianoche, todas las noches, está el programa Añoranzas, Canciones de Ayer, producido por don Nicolás Gullonalba y Esther Ubiñas. Todo esto en njproductora.com, NJProductora, cada día más cerca de ti, a un clic de distancia, la información. Llegamos a ustedes con el patrocinio del Grupo Candelier. El Grupo Candelier es Visión de Futuro, del Consorcio de Bancas Candelier, Solvencia, Prestigio, Seguridad en sus Jugadas, es del Grupo Candelier, Visión de Futuro, Consorcio de Bancas Candelier, Busque una banca cerca, muy cerca de usted. Como les decía en el introito, al principio, ya comenzando este programa, estamos a 15 del mes de agosto. Mañana, 16 de agosto, día festivo. ¿Pero por qué? ¿Por qué es festivo el 16 de agosto y tampoco se cambia? Es una fecha patria, igual que el 27 de febrero, que no se mueve, esas fechas no se mueven y se queda así. ¿Pero por qué es festivo? ¿Qué se conmemora un 16 de agosto en la República Dominicana? Se conmemora un aniversario más de la guerra de la restauración de nuestro país. Y quizá, lamentablemente, tenemos una generación completa, o dos generaciones o hasta tres, que no saben cuál fue la importancia de la guerra de la restauración. Ni siquiera conocen los héroes de la guerra de la restauración en nuestro país. Cuando aquí en 1844 se declara la independencia nacional un 27 de febrero, eso no es tan fácil, declarar la independencia nacional, decir, ya soy libre e independiente de toda potencia extranjera, perfecto. Y pasó ahí, ¿verdad? Y de los que usted se independizó se van a quedar tranquilos, ¿verdad? Y los mismos que están aquí en este país se van a quedar tranquilos, ¿no? Aquí teníamos un presidente que fue de los héroes de nuestra independencia, el general Pedro Santana. De los héroes de nuestra independencia, porque la historia hay que contarla como es. Que se dañara después, porque el poder lo corrompió. Pero es otra cosa, otra cosa, pero fue de los héroes de la independencia. Y héroes 1A, que estuvo en el campo de batalla, en el frente del campo de batalla. Y Pedro Santana quiso hacer una alianza con España para que España le garantizara, entre otras cosas, armas, le garantizara un ejército para mantener quizá la independencia, que todavía era frágil. Y a cambio de eso, éramos anexados a España. Éramos como una colonia de España. Recuerden que España todo el tiempo ha creído que esto es de ellos. Desde que vinieron y supuestamente descubrieron en 1492, pero ya eso es otra etapa de la historia. A lo que el pueblo dominicano dijo, no, pero nosotros no podemos cambiar la independencia de un lado para anexarnos a otro. Así no vale. Tenemos que ser libre independencia, independiente de toda potencia extranjera. Toda potencia extranjera. Entonces, Haití es malo, pero España es bueno. No, ni Haití es bueno, ni España tampoco. Ni uno ni otro. Y un grupo de hombres, y mujeres también, se sublevaron y dijeron no. Comenzando el 2 de mayo de 1862 en Moca. Uno de los primeros movimientos, hubo varios así, con actos, en contra de esto. Hasta que finalmente se dio esta guerra de la restauración. Por eso yo soy uno de los partidarios de que se diga y se mencione, lo hago así, que esta es la tierra de Duarte, la patria de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón. Lo pongo al nivel a Gregorio Luperón. Gregorio Luperón, de Puerto Plata, primera espada. Pero el segundo, porque para que usted se dé cuenta, y hay que estudiar la historia, porque quien no conoce su historia está condenado a repetirla. El hombre de confianza, prácticamente la segunda espada de esa guerra restauradora, fue Ulises Erox, Lilis. Lilis fue la segunda. Es decir, que también fue un héroe. Y miren cómo terminó. Pedro Santana fue un héroe. Y miren cómo terminó. A lo que llegó. Y ellos, junto con otro grupo de hombres y mujeres de nuestro país, nuestro recién creado país, no tenía ni 20 años. Este país no tenía 20 años. Cuando esa guerra. Vino, lucharon y lograron hacer que España abandonara su idea anexionista y se fuera, porque ellos vieron, no porque quizá no tenían la capacidad de vencernos, no superaban en armamentos, en hombres, en todo, sino que no querían enfrascarse en ese problema, y menos siendo ellos visitantes, no eran home club. Ahí costaba mucho dinero, era una guerra muy incómoda para ellos, y el beneficio no iba a representar tanto para ellos, para los que tenían que arriesgar en ese momento. La República Dominicana y esos héroes de la restauración, por eso se llama la guerra de la restauración, porque se restaura la independencia nacional que se había conseguido. Y cuando se restaura la independencia de la República Dominicana, pues nosotros somos un país más sólido de ahí en adelante. Aunque luego vino en los 70, estoy refiriendo a los años 1870, la inestabilidad de los famosos gobiernos azules, porque el Partido Azul era el que dominaba, ahí estaba Gregorio Luperón, y vinieron muchos presidentes, uno de ellos, atención a los espayatenses, Ulises Francisco Espaillat, de Santiago, de Santiago. En honor a él, se le pone el nombre a esta provincia, un hombre serio, un hombre honesto, se le pone el nombre a esta provincia, lleno de hombres honestos, la provincia es vallar, y valientes también. Entonces usted sale a las calles, y le pregunta a varias generaciones, ¿qué se conmemora el 16 de agosto? Yo, por razones de trabajo, no pude salir esta mañana, me hubiera gustado salir, hacer una encuestica en cualquier parte, en las calles, ¿qué se conmemora mañana? ¿Qué día de fiesta? ¿Ah, que el presidente haga un discurso? Esa es otra cosa de la que hablaré ahora. ¿Qué es el día que el presidente, el día de la toma de posesión? Esas respuestas le dan. El día de la toma de posesión, el día que el presidente da un discurso, el día que rinde cuentas el presidente, que nada de eso es mentira, es decir, sí se toma posesión cada cuatro años, ese día. Pero no es feriado porque se toma posesión. Se toma posesión porque es feriado, porque se aprovecha el día de la restauración para eso. Es por eso simplemente. No al revés. Pero la generación, o las generaciones de ahora no lo saben. No les interesa estudiar esta historia. Y digo, qué importante, miren qué importante, mencioné dos figuras importantes que fueron presidentes de la República. Tanto Pedro Santana, primer presidente constitucional de la República Dominicana, y Ulises Erox Lilis, que también fue presidente de la República Dominicana. Pasaron de héroes a villanos. De héroes a villanos, ambos. Fueron presidentes. Pero si vamos a eso, podemos buscar, por ejemplo, a Moncáceres. Moncáceres Mocano. Héroe. Y en el gobierno, usted sabe cómo actuó. No tan como los otros. Pero vamos también a Trujillo, por ejemplo. Trujillo era el hombre de confianza en lo que tiene que ver con lo militar de Horacio Vásquez. Tomó el gobierno y miren cómo terminó. Ahora podemos ir a Balaguer y así podemos continuar durante toda la historia. Por eso hay que conocer la historia dominicana. No es solamente usted venir y celebrar un feriado. Que mañana es un feriado y que mañana no hay trabajo y que si hubiera clase, mañana no hay clase y que mañana voy para la playa. Si usted puede hacer todo eso. Usted puede hacer todo eso. Lo que yo le estoy pidiendo es que esté consciente de por qué se está conmemorando tal o cual fecha. ¿Qué se conmemora en esa fecha? ¿Qué pasó? ¿Qué no debe volver a pasar? ¿O qué deberíamos volver a tener? Por ejemplo, hombres guapos con pantalones. Estamos en otros tiempos. No estoy diciendo que ahora venga cualquiera porque hay una decisión que no me gustó del gobernante de turno y que hagamos un movimiento. Mira, vamos a tumbar ese gobierno. Bueno, no, eso pasó. Eso es pasado. Lo que sí se podía hacer es lo que hizo el país ahora mismo, el pueblo dominicano ahora. En las elecciones del 20 se volcaron en más, se votaron en contra de lo que estaba porque entendía que ya no era bueno. Lo cambiaron. Perfecto. Y si entienden esto en el 24 pues se va a hacer igual. Si entienden que no, que está bien, que hay que darle una continuidad pues se va a hacer. Pero va a decidir el pueblo. El pueblo de manera libre es que lo va a decidir. Y así debe ser. Mañana, a propósito del gobierno, el presidente de la república, y tengo que aclararlo por enésima vez, el presidente de la república, Luis Abinader, mañana va a dar una locución al país desde Santiago, desde el área monumental. están instalando todo ahí, las carpas y todo eso, afuera. Va a dar un discurso a la nación sobre sus dos años de gobierno. No una rendición de cuentas porque la ley, la constitución, no obliga al gobernante, al gobernante de turno a dar una rendición de cuentas salvo el 27 de febrero de cada año. El 27 de febrero, quiéralo o no, tiene que ir el presidente a rendir cuentas. A decir, esto fue lo que se hizo, este año tuvimos tantos ingresos, tantos egresos, cogimos tantos préstamos, hicimos tantas obras, realizamos tal, dimos tantas ayudas, manejamos esto, comenzamos a hacer esto, seguimos con esto, habíamos prometido esto y lo cumplimos, esto todavía está por esto, esto no se pudo hacer porque vino una pandemia y se metió o porque vino un terremoto, no sé, eso tiene que ser el 27 de febrero de cada año, el 16 de agosto no tiene ni siquiera que hablar. Ahora, Luis Sabinader, el 16 de agosto pasado, dio un resumen de su primer año de gestión, este año va a ser lo propio desde Santiago, pero les repito, no es una rendición de cuentas, se va a parar, él va a decir cuáles han sido los logros de su gobierno en estos dos años, qué hay diferente, a qué se le dio continuidad, qué se está trabajando actualmente, qué está avanzado en un tanto por ciento esto, qué la economía está de esta manera, qué la educación ha estado así, qué la criminalidad se ha controlado por esto, qué ese tipo de cosas, él va a decir como presidente de la república, él va a resaltar las cosas buenas que entiende que ha hecho su gobierno, ahora, si usted no está de acuerdo y es de la oposición, su trabajo como oposición es resaltar lo contrario, ese es su trabajo como oposición es resaltar lo contrario, como oficialista, el presidente va a decir lo que entiende que ha hecho bien hasta el día de mañana los primeros dos años de gobierno, pero les repito no es una rendición de cuentas, para que después no estén diciendo ah, pero que dijo esto y no dijo aquello y dijo lo otro, él va a hablar porque quiere hablar y lo puede hacer todos los días si quiere, por ejemplo el presidente de México habla todos los días a las siete de la mañana todos los días, pero eso porque él quiere, nadie lo obliga pero nadie se lo impide. Un lunes en víspera de mañana no laborable en nuestra República Dominicana el lunes que con esto de la festividad de mañana donde vamos a escuchar al presidente de la República y donde ya se está montando todo pues lo pone como que uno se queda con la duda de si hacer un puente o no hacer un puente si celebrarlo o no celebrarlo o qué lo qué mientras tanto es fuera de lo normal esperando que ustedes la hayan pasado súper bien durante todo el fin de semana y que hayan recargado las pilas para esta nueva semana laboral estamos a 15 15 de agosto del año 2022 para los que cobran sobre todo aquellas empresas privadas las empresas privadas que acostumbran a pagar 15 y 30 pues felicidades a los que están cobrados quiero agradecer a Coprospera nos está invitando Luis Fernando para dice así la invitación el Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios Coprospera Coprospera junto a ti Creciendo tiene el honor de invitarle a la celebración de su primera asamblea ordinaria anual es el viernes 19 de agosto cuarto nivel de la Plaza City Center en la Avenida de los Agricultores a las 7 de la noche gracias mil por la invitación a esta asamblea que sepan los socios de esta cooperativa que viene creciendo muy rápido que tiene que darse cita el próximo viernes este viernes 19 desde las 7 de la noche en la Plaza City Center en el cuarto nivel es la primera actividad que me invitan a esta plaza al cuarto nivel parece que ya la habilitaron para hacer eventos o actividades Coprospera tiene un local en el primer nivel con un horario mucho más ampliado y pues el viernes tendremos esta asamblea recuerda que Megatón Electroni es todo en electrónica si quieres comprar un aire acondicionado un inversor o las baterías del inversor Megatonic en la calle Duarte en esta ciudad de Moca pero puedes cotizar ahora mismo preguntar por cualquier artículo que necesitas al 809-578-1600 también tienen motores para puertas cámaras de seguridad y te invito a que hagas como yo los proyectos solares que sea el sol que pague lo que tú consumes de electricidad en tu negocio o en tu casa Megatón Electroni puedes conectarte a las redes MegatónRD.com y allí vas a chequear los diferentes productos artículos servicios que oferta esta mega empresa que está en toda la república sobre todo en nuestra ciudad de Moca Megatón Electroni y temprano compartimos los números del consorcio de bancas Candelier solvencia prestigio seguridad en sus jugadas es el consorcio de bancas Candelier saque ese tique de anoche para saber si usted es un ganador en la quiniela y palé en primera el cincuenta y tres en segundo el veinticuatro y en tercera el ochenta y tres el ochenta y nueve en primero en la lotería nacional en segundo el doce y en tercero el cincuenta y tres consorcio de bancas Candelier busca una banca cerca de usted si usted jugó y ganó desde este programa acceso sin límites te decimos felicidades que disfruto de los cuartos del consorcio de bancas Candelier luis fernando recordarles que llegó también farmazana pamode srl los medicamentos que usted necesita el mejor servicio el mejor precio farmazana pamode srl llámenos al ocho cero nueve cinco siete ocho cero cinco treinta y tres tenemos servicio domicilio aceptamos tarjetas de crédito aceptamos todos los seguros estamos en la calle los robles esquina Gabriel Tejada entonces en la plaza Saray en Juan López farmazana pamode srl con todos los medicamentos que usted necesita al mejor precio y con el mejor servicio vamos con esta información recordándoles que mañana como les decía en la introducción del programa se cumplen dos años del gobierno de este gobierno del PRM y Luis Abinader y el turismo ha sido la pieza que mantiene funcionando el motor económico de la República Dominicana a juzgar por los números el sector turismo dominicano se ha convertido en la pieza clave que mantiene en funcionamiento el motor de la economía dominicana a dos años de un gobierno que ha tenido que sortear los efectos de las medidas de confinamiento ante la pandemia del COVID-19 y en los últimos meses el accidentado escenario inflacionario agudizado por el conflicto armado entre Rusia y Ucrania hace apenas una semana el ratificado gobernador del Banco Central de la República Dominicana Héctor Valdés Albizu destacó que la actividad de hoteles bares y restaurantes ha sido la de mayor contribución al crecimiento de la economía dominicana durante el presente año en este sentido señaló que el turismo aportó 1.8 puntos porcentuales a la expansión promedio de 5.6% registrada por la economía en el periodo de enero junio 2022 es decir la tercera parte del crecimiento experimentado en el semestre con un incremento en su valor agregado de un 34.3% también destacó que ese notable desempeño responde a la llegada de 3.547.143 viajeros en enero-junio del presente año para un aumento de 1.649.500 pasajeros un 86.9% en los primeros seis meses del 2022 con respecto al mismo periodo del año 2021 esto para ponerlo más en contexto lo que quiere decir es que nuestro turismo se ha ido recuperando paulatinamente porque nuestra economía hace muchos años que depende principalmente del turismo y de las remesas hace mucho tiempo que nosotros dependemos de esos dos factores internacionales los dos y todos sabemos que en el año 2020 fue todo cerrado no solamente aquí en el mundo completo y el turismo no solo disminuyó sino que desapareció por completo fue un 0% porque estaba cerrado del país no entraba nadie no salía nadie luego viene el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania donde Rusia y Ucrania también traen una gran parte de turistas sin embargo el manejo que se le ha dado al turismo ha hecho que la recuperación sea a tal punto que no solamente se ha recuperado sino que ha esto ha superado lo que traían antes incluso de la pandemia los que entraban a la República Dominicana como turistas a consumir acá y a aportar a la economía por eso se destaca la gran labor del turismo que ha hecho la República Dominicana sin embargo hay que destacar también que no es un logro exclusivo de esta administración el que el turismo sustente la economía nacional porque tanto el turismo como las remesas lo sustentan ¿qué ha subido más? lo del turismo sí, perfecto eso ha sido así y sigue subiendo y esperamos que siga subiendo el turismo en la República Dominicana y que se diversifique que no solamente se quede en el turismo de sol, playa y arena sino también que vengan otro tipo de turismo a la República Dominicana turismo deportivo turismo médico turismo ecoturismo que se explote mucho más el ecoturismo para que provincias como por ejemplo esta la provincia de Espallad como Barahona y como otras provincias importantes del país que no cuentan con esa no pueden competir en playas por ejemplo con Puerto Plata con Samaná con el Este pues puedan también ser parte de este pastel y aportarle al crecimiento dominicano tengo a través del celular tengo a través del celular a Judith Valdez Guzmán es la J.D.N.J. productora pero en esta oportunidad no está como J. está y vamos a hablar con ella como directora del Fondo Nacional para el Medio Ambiente y los Recursos Naturales Judith buenas tardes buenas tardes Nicolás buenas tardes a los muchachos amigos televidentes buenas tardes a todos desde el Fondo Nacional para Medio Ambiente y Recursos Naturales Fondo Marena aquí una servidora con mucho gusto y mucho entusiasmo de conversar con ustedes gracias ya que en el día de hoy pues tenemos la oportunidad a través de este programa Accesos en Límites de presentarles a ustedes los resultados de un trabajo que venimos haciendo desde hace más de un año junto a un gran equipo conformado por el Jardín Botánico de Santo Domingo el Jardín Botánico de Santiago el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y muchos otros tantos colaboradores encabezado por el Fondo Caribeño de la Biodiversidad que nos ha apoyado 100% y el gran equipo del Fondo Marena me refiero a lo que muchos de ustedes conocen que es un trabajo de reconocimiento de nuestra flor nacional la rosa de Valla Ibe y la siembra en varios puntos de nuestro país como rescate de la misma y dentro de estos trabajos pues se hizo un documental una recopilación de datos que ha sido bastante trabajado y colaboradores profesionales del área que participaron y pues pusieron su granito de arena en este en este documental además de un comercial que se hicieron dos uno dirigido a los niños y otro dirigido al público en general que hemos visto ya el del público general y lo hemos visto aquí en Televiaducto y en los programas correcto exacto y en el día de hoy pues vamos a presentar también ese comercial dirigido a niños que particularmente a mí me encantó quiero resaltar que en el documental está una participación de nuestro ministro Orlando Jorge Mera que en ese momento pues hizo participó en el mismo y bueno ya sabemos que se nos fue pero queda de muchísimas formas en nuestros corazones y en el trabajo que dejó plasmado en el país completo no solamente a través de medio ambiente sino en diferentes puntos que bueno no vamos a tocar ahora pero si nos complace que él participe en este en este documental lo van a ver ahí al igual que don Brígido Peguero que fue un gran profesional por muchos años desde el jardín botánico de Santo Domingo también falleció por producto del COVID y bueno otras figuras pero muy profesionales que participan en el mismo y ahí van a poder pues disfrutar de esta recopilación de datos a través de este documental con mucho cariño con mucho entusiasmo les presento y les dejo este material les extiendo un abrazo y les espero que les guste ok pues muchísimas gracias Judith vamos a ver el documental entonces que va a raíz de este proyecto del reconocimiento a nivel nacional de la Rosa de Valle Ibe que es nuestra flor nacional un proyecto que ya tiene más de un año que ha ido ha sido ejecutado desde el fondo Marena Nuestra historia inicia en Valle Ibe un pueblo pesquero en la zona este perteneciente al municipio San Rafael del Yuna ubicado en el suroeste de la provincia de la Alta Gracia de República Dominicana situado a las orillas del mar Caribe aproximadamente a 16 kilómetros de la ciudad de la Romana el pueblo de Valle Ibe fue fundado en el año 1874 por el pescador puertorriqueño Juan Brito y su familia quienes llegaron a este territorio tras hundirse su embarcación en este pueblo una hermosa flor sería descubierta para la ciencia era el año 1977 cuando el botánico francés Henry Alain Goyer se encuentra por primera vez frente a ella y tiempo después es declarada como una nueva especie para la ciencia en el año 1980 esta planta en general era desconocida por la ciencia sin embargo la gente de la comunidad la conocía como mata de chele por una estructura que tienen los frutos que parece una moneda y luego se ha conocido como la rosa de valla esta planta pertenece a la familia de los cactus a la familia cartacea es de un género que tiene hojas y digo esto porque la mayoría de los cactus no tienen hojas hasta el 95 solamente se conocían los ejemplares machos es decir que esta especie solamente se reproducía vía asesual asesual es cuando se toma una parte de la planta así por estaca se reproduce por estaca sin embargo en 1999 técnico del jardín botánico descubrieron lo que fue el ejemplar hembra la rosa de valla y de perezca quisqueyana es la flor nacional de la república dominicana es un cactus peculiar ya que es uno de los pocos que tienen hojas las cuales son tipo coreáceas duras y flexibles de forma elíptica y color verde brilloso cuando son nuevas puede llegar a medir los 6 metros de altura el grupo perezca o el género perezca está compuesto por 25 plantas y se distribuye por toda América tropical desde la parte sur de México hasta la parte norte de Argentina en la república dominicana tenemos tres perezcas las tres son endémicas es decir solamente crecen aquí en república dominicana estas son perezca fulturasifolia perezca marcanón y la rosa de valla ibe que es nuestra flor nacional perezca quisqueyana especie protegida en la república dominicana la rosa de valla ibe fue declarada como flor nacional de la república dominicana por la ley número 146 guión 11 del 12 de julio de 2011 el nombre científico el epitecto es perezca quisqueyana quisqueyana en honor a lo que el indígena le llamaban al país quisqueyano antes era la flor nacional la caoba suiteña majagoni entonces a través de esa ley pasa a ser entonces el árbol nacional de la república dominicana la ley 146 guión 11 designa el árbol de caoba como árbol nacional y la rosa de valla ibe como flor nacional porque es una planta única en el mundo que solo existe aquí endémica en república dominicana para el ministerio de medio ambiente y recursos naturales es de vital importancia que los dominicanos conozcan la peresquia quisqueyana o flor de valla ibe porque se trata de una planta única en el mundo y es de nuestra tierra además de que legalmente es la flor nacional como indica una popular frase nadie puede amar o cuidar lo que no conoce y por lo tanto en la medida que los dominicanos aprecien esta flor podemos avanzar en los planes para su conservación es preciso recordar que la rosa de valla ibe está colocada en la lista roja de especies amenazadas de la unión internacional para la conservación de la naturaleza y ahí surge su gran valor y la necesidad de conocer y conservar esta flor dentro de la campaña de conservación de la rosa de valla ibe el jardín botánico está haciendo un gran esfuerzo para conservarla en primer lugar a través de una campaña de educación tanto a niños escuelas colegios y universidades como también esta campaña se ha extendido a través de las redes sociales a través de diferentes publicaciones y posts para dar a conocer esta rosa de valla ibe para que las personas así la puedan conservar desde las escuelas salesianas se desarrolla lo que se denomina el movimiento ecológico salesiano en él para llevar adelante este proyecto de la flor de valla ibe pero es que aquí es que llana hemos trabajado jornadas de capacitación jornada de formación que abarcan desde los estudiantes todos los estudiantes de nuestras escuelas han conocido la flor nacional los maestros también han contribuido al conocimiento de esta planta endémica en grave peligro de extinción y juntos han ido construyendo un proceso formativo a través de charlas a través de encuentros de materiales que se han ido desarrollando para este propósito el fondo marina junto al ministerio de medio ambiente y recursos naturales jardín botánico nacional y el jardín botánico de santiago están ejecutando un plan de conocimiento y cuidado de la flor nacional con el único objetivo de que más dominicanos conozcan y puedan cuidar nuestras rosas de valla ibe desde el año 1996 el jardín botánico nacional viene trabajando en la reproducción y preservación de este país dándola a conocer específicamente en la región este promoviendo su siembra tanto en parque en escuelas y en áreas verdes de los diferentes hoteles de la región y de esa manera involucrar a toda la comunidad en su preservación es una planta que está en peligro crítico a pesar de que hemos reproducido decenas de miles sigue estando en peligro crítico ha mejorado su situación pero sigue estando en peligro crítico y nosotros tenemos la misión de conservarla por eso la germinamos la reproducimos la llevamos a otros lugares similares al lugar donde ella crece de manera natural pero también en otros lugares a ver si es posible que se pueda reproducir podamos tener nuevas poblaciones para salvarla de la extinción aparecen los billetes de 50 100 200 500 1000 y 2000 pesos de circulación nacional factores como la destrucción e intervención de su hábitat natural sumado a la falta de educación y conocimiento por parte de la población local han ocasionado que la rosa de valla ibe se encuentre en estado de peligro de extinción crítica llegando a estar al borde de la desaparición es importante ejemplo el valorar lo que se llama el fondo marena esta institución como otra deben aportar su granito de arena esta institución ha hecho un aporte significativo en la conservación de la rosa valla ibe y como o aportando para su reproducción para su reforestación para la orientación a escuelas instituciones privadas y públicas entonces cada quien debe hacer un aporte un aporte en la orientación en la educación y la conservación de la de esta especie en el fondo marena sentimos orgullo de poder aportar a través de un proyecto al reconocimiento de esta flor única rosa de valla ibe nuestra flor nacional y trabajar junto a otras instituciones su preservación el objetivo es que todos los dominicanos la conozcan y me siento feliz de que instituciones públicas privadas centros educativos y la sociedad civil en sentido general se esté involucrando y estén haciendo suya la misión cuando iniciamos las estadísticas no eran muy favorables en cuanto a los dominicanos que identificaran nuestra flor nacional pero se ha estado haciendo un trabajo en equipo incomiable y más de 20 mil jóvenes del sector salesiano en todo el país son una muestra de esto impactando de manera creativa en sus recintos escolares sus familias y en las comunidades el departamento aeroportuario con siembras en helipuertos y aeropuertos las alcaldías con la disponibilidad en las áreas verdes y el compromiso de que sea sostenible en el tiempo comunidades viveros asociaciones en fin nuestro sueño es que todos los dominicanos la reconozcan y la valoren como nuestra única endémica rosa de valla y de flor nacional de nuestra república dominicana rosa de valla y de flor nacional de la república dominicana única en su especie la flor que nos representa hagamos que todos conozcan de ella y su gran belleza este proyecto cuenta con el apoyo del fondo caribeño para la biodiversidad CBF quiero felicitar indudablemente me quedo pasmado con este trabajo fabuloso la cual nosotros la dejamos aquí en archivo y la estaremos compartiendo eventualmente semanal quincenalmente en los programas TENY productora hoy estará en las redes sociales circulando quiero agradecer a Judith que nos dé la oportunidad poder presentar por primera vez a través de nuestro programa me encantó el trabajo está fuera de serie la calidad está formidable desde la locución toda la edición y todas las imágenes pues nos motiva a seguir cuidando nuestra flor nacional así que qué bueno esto ya el trabajo de uno de los spots de los comerciales se ha venido presentando y ya Judith anunció que a partir de hoy entonces tenemos un nuevo elemento cuál es el elemento los niños cuando hacemos campañas que podemos involucrar a los niños pues esto se siente en parte y motivan a los padres también a cuidar en esta oportunidad y con este mensaje y lo vamos a compartir aquí a través de Accesos Sin Límites de NJ Productora este spot que a partir de hoy también estará de manera fija en nuestro programa y que motiva a la familia a cuidar a sembrar a preservar nuestra flor nacional lo primero que hay que hacer para amarla es conocerla y de ahí entonces sigue lo demás viendo el documental el mismo Oliver aquí Camarofo me dice quedan rosas quedan de las matas porque la rosa la da la mata y obviamente le decimos que sí en el jardín botánico están disponibles y hay un programa también de reproducción de estas de estas matitas aquí en el vivero que está luego desde el puente hay un vivero si nos vamos de Moca hacia la carretera autopista Duarte cuando se cruza el puente a mano izquierda ahí hay un vivero ahí también han reproducido están reproduciendo nuestra flor nacional en Santiago hay un vivero que también le está reproduciendo y la idea es poder seguir para sacarla del estado crítico pero póngale atención a este trabajo que también este motivación a conocer a cuidar a sembrar nuestra flor nacional y esta es una versión como decimos una versión para jóvenes para niños porque míralo usted hay una flor que es única en el mundo y pertenece a nuestro país la rosa de Valla Ibe llamada así porque fue descubierta en la parte este en 1977 en Valla Ibe y es nuestra flor nacional ¿cómo así? ¿flor nacional? sí es conocida por su belleza inconfundible y te dije que era única solo existe aquí es uno de los pocos cactus con hojas y se encuentra en peligro de extinción así que ya sabes ah entonces debemos conocerla cuidarla y también que otras personas la cultiven para que nunca desaparezca sí la rosa de Valla Ibe es nuestra flor nacional fondo Marena junto a otras instituciones del país que velan por el medio ambiente está ejecutando un plan de preservación y conocimiento de la rosa de Valla Ibe nuestra flor nacional cada dominicano debe preservar y cuidar nuestra flor nacional única en el mundo rosa de Valla Ibe como así es única en el mundo es nuestra flor nacional y pues es un trabajo que desde el fondo Marena encabezado por Judith Valdés se ha llevado no al país completo pero sí a bastantes provincias del país para sacarla del peligro de extinción aquí en Moca en el caso de Moca frente al Palacio de Justicia está sembrada en el barrio Don Bosco en la cancha frente a la cancha está sembrada en el museo Ramón Cáceres está sembrada pero también en los residenciales Delia de Incovisa también está sembrada eso adicional a una gran cantidad de matitas que han sido entregados en el parque de los constitucionalistas frente al Instituto de Especialidades está sembrada y otros puntos se me pueden olvidar algunos entonces eso es lo que ha querido Judith desde el Fondo Marena poder replicarlo en el país entero sé y puedo mencionar del Seibo puedo mencionar la Romana puedo mencionar Santo Domingo puedo mencionar Puerto Plata Gaspar Hernández bueno es que es el país casi completo los aeropuertos los aeropuertos hoteles y helipuertos y la idea es que la gente pues cuando la conozca sepa que es nuestra flor nacional la gran mayoría de personas y decía Judith en el documental las estadísticas no eran favorables porque se hizo un estudio para conocer cuántas personas sabían de nuestra flor nacional y no se sienta mal si usted dice no lo sabía la gran mayoría no lo sabía y los pocos que lo sabían eran los niños porque se viene dando en las clases pero muy muy limitado entonces con este trabajo lo que se ha buscado desde el fondo Marena es precisamente que usted la conozca mira hay un un proyecto una iniciativa en el congreso nacional que dice que los estudiantes para graduarse van a tener que recoger basura yo pienso que la iniciativa debería ser debería ir en función de que los estudiantes todos los estudiantes antes de salir de terminar sus estudios por lo menos siembren un árbol un árbol puede ser ahí puede ser una gran iniciativa para la Rosa de Bayaíbe digo uno pero cuando usted va a una jornada por lo general va a 5 7 8 10 cada persona usted se imagina 3 millones de estudiantes que tenemos 3 millones y pico 4 5 no sé 2 millones de estudiantes que tenemos sembrando un árbol cada uno y de eso un gran porcentaje sembrando la Rosa de Bayaíbe en el país entero usted se imagina que tengan que hacer eso que hagan eso aquí no tendríamos problemas se resolvería gran parte del problema de deforestación que tenemos primero y segundo usted va conociendo porque va educando mire que estamos sembrando ahora que árbol estamos sembrando es este porque cual es la historia de ese árbol y usted lo va sintiendo no denigrando que están haciendo por ejemplo con lo que van a hacer con la basura pero hay entidades para eso tenemos los ayuntamientos que están para eso sí que se haga ocasionalmente y se recoja pero esto de sembrar los árboles estamos sembrando vida y yo creo que por ahí se podría aprovechar y dar un gran porcentaje para que aprovechen esa siembra de árboles que siembren nuestra flor nacional la Rosa de Bayaíbe en los lugares donde se pueda sembrar donde se pueda dar y que así mismo lo vaya conociendo la población y los propios estudiantes es decir que yo veo esta gran iniciativa muy buen logrado este trabajo tanto del documental como del comercial con los niños y que bueno ojalá que se siga sembrando no solamente las rosas sino también sembrando el conocimiento de cual es la importancia que tiene esto y que reviste para la República Dominicana continuando con informaciones aquí en Accesos Sin Límites el presidente Luis Abinader encabezó el acto de conmemoración del centenario de la coronación canónica de la Virgen de la Altagracia el presidente Abinader encabezó hoy lunes este acto de conmemoración de los 100 años de coronación canónica de la Virgen de la Altagracia en la puerta del conde en el Distrito Nacional al mandatario le acompañaron la vicepresidenta Raquel Peña la primera dama Raquel Arbaje y la alcaldesa del Distrito Nacional Carolina Mejía durante el acto Mejía declaró como día de regocijo municipal por la presencia de la imagen de la Virgen de la Altagracia en el Distrito Nacional la imagen en cuestión recorrió un largo camino saliendo de la Basílica de Higüey en una carroza decorada con flores blancas desde la mencionada localidad hasta llegar al Gran Santo Domingo previa a su llegada la capital dominicana fue paseada por el Faro a Colón donde católicos le esperaban para saludarle con un rosario formado en globos rellenos de helio que luego alcanzaron el cielo azul celeste el asobispo de Santo Domingo Francisco Zoria Acosta fue quien recibió oficialmente a la imagen de la Virgen de la Altagracia en el monumento Fray Antón de Montesinos se estima que una gran cantidad de personas le están dando seguimiento a este acto y a todo el recorrido de la Virgen de la Altagracia que es la Virgen de los Dominicanos otra información que queremos compartir con ustedes mañana a las 8 de la mañana o a partir de las 8 de la mañana se van a instalar los bufetes directivos tanto del Senado de la República como de la Cámara de Diputados senadores y diputados están siendo convocados al acto de elección y juramentación de los bufetes directivos del Senado y la Cámara de Diputados se repito también en ambas cámaras del Congreso Nacional dejarán iniciados los trabajos correspondientes a la segunda legislatura ordinaria de este año 2022 Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco serían escogidos para presidir la Cámara Alta y la Cámara Baja respectivamente por tercera ocasión consecutiva al menos así lo dio a conocer el pasado jueves la dirección ejecutiva del Partido Oficial el Partido Revolucionario Moderno que goza de una mayoría congresual según informó el presidente del PRM y de la cúpula PRMista José Ignacio Paliza en sentido general se decidió que se mantenga invariable la conformación de los bufetes directivos y de ese modo entonces en el Senado va a continuar como vicepresidente el senador Zorrilla como secretarias la senadora Lía Díaz y Ginette Burnigal en la Cámara de Diputados seguirán como vicepresidenta la diputada Olfani Méndez y como secretarios la diputada o los diputados Agustín Burgos y Soraya Suárez sin embargo en el futuro podrían producirse cambios sobre todo en el Senado debido a que Paliza expresó que existe un compromiso para que el año 2023-2024 haya una alternabilidad eso es para bajar los ánimos pero ahora pienso yo seis senadores aspiraban a presidir el Senado José Santiago Sorrilla actual vicepresidente también Alexis Victoria Jeb Ginette Burnigal Lía Díaz y Melania Salvador era lo que aspiraban a dirigir ahí no mencionan a nuestra senadora como se llama Parides Raful que dejó de ser la vocera y que supuestamente también aspiraba pero aparentemente no lo dio a conocer ¿Quién es el vocero del Senado ahora del PRM? ¿El vocero oficial? ¿Vocero o vocera del Senado de la bancada del PRM? ¿Quién es? Eso mañana lo van a dar a conocer todavía no lo han dicho ya lo acuérdate que ya lo decidieron el jueves pasado ya todo está consumado y mañana lo estarán compartiendo de manera formal bueno estudia capacitate la Universidad Tecnológica de Santiago Utesa Recinto Moca te invitan a hacerte profesional te invitan a capacitarte Utesa es la universidad que está a tu disposición en esta ciudad de Moca capacitate estudia el tiempo se va como quiera aprovecha el tiempo llégate a Utesa elige una carrera y fájate cuatro años cinco años se van volados y no es lo mismo ser profesional que estar en una empresa no es que le quite mérito pero no vas a poder crecer entonces si quieres una mejoría pues capacitate Luis Fernando continuamos con más informaciones y el subsidio a los combustibles ha frenado el alza de los pasajes en el transporte público en nuestro país mientras el subsidio a los combustibles se mantenga igual hay una necesidad de incrementar los pasajes a pesar de que el gasto diario de los choferes se ha aumentado en más del doble por la inflación que incide en el costo de servicios y productos que usan a diario los conductores consideró el presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados CNT William Pérez se contactaron al representante choferil para conocer la situación de los conductores de transporte público con la fluctuación de la inflación del país el Banco Central de la República Dominicana registró en su índice de precios al consumidor que la evolución de los precios del transporte urbano pasó de 127.12 en enero de este año a 130.69 al cierre de julio aumento que no se ha reflejado en el gasto del bolsillo de los pasajeros por el subsidio a los combustibles Pérez explicó que el precio del pasaje no es estático y que un posible incremento depende de las variables económicas en el país yo no te puedo decir que mis choferes no querrán aumentar el pasaje si el precio de los combustibles aumenta pero es una decisión que se toma desde el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre Intran tras el aumento de un 15% en la tarifa de transporte hacia las provincias en marzo no se han realizado más cambios de manera formal sin embargo Pérez reconoce que en algunas rutas del Gran Santo Domingo se han experimentado alzas de 5 y hasta 10 pesos efectivamente en algunas rutas se ha subido el pasaje significativamente pero ese aumento que se realiza para poder costear el gasto diario de las unidades ha sido absorbido por la inflación consideró también destacó que además de combustible los vehículos requieren mantenimiento y arreglos mecánicos que surgen de imprevistos y con mayor frecuencia que en los vehículos privados por el uso continuo de los carros pero vamos a aclarar algo porque no somos indios en el país el gobierno ha invertido mucho dinero en subsidio de combustibles es cierto eso obviamente ha frenado el alza de los pasajes sin embargo y aquí es que voy con que no somos indios cuando vino la pandemia se disminuyó la cantidad de pasajeros que podían tener los vehículos de transporte público y por esto ellos subieron el pasaje ¿se acuerdan de eso? pues les tengo noticias ese pasaje no bajó nunca pero si la cantidad de pasajeros que se puedan montar en los vehículos por ejemplo el pasaje a Santo Domingo de por aquí por el las guaguas que salen de ahí del mercado era 225 pesos y para la pandemia subió a 300 porque iban a montar menos personas pues si usted va a la guagua la llenan hasta el tope y le cobran los 300 pero voy a otro ejemplo en Santiago el pasaje era para ir a las guaguitas de Santiago 60 pesos lo aumentaron a 100 pesos por lo de la pandemia ustedes decían son menos pasajeros vamos a 100 váyase ahora Santiago hasta en el techo van personas ¿y usted sabe cómo está el pasaje? a 100 pesos entonces por eso digo que hay noticias que son a medias oh no lo hemos aumentado usted lo aumentó para la pandemia y no lo bajó ni un peso y está ahora llevando todas las personas que puede llevar y algo más por el precio que cobraba en la pandemia sí que la cosa está más cara pero en aquel tiempo no estaba más cara y usted lo aumentó usted lo aumentó simplemente por el hecho de decir bueno vamos a llevar menos personas cosas que casi nunca se cumplió casi nunca se cumplió por lo del distanciamiento y por la aglomeración y por las medidas restrictivas de la pandemia ahora no hay medidas restrictivas ahora no estamos con las medidas de la pandemia y usted sigue cobrando como cuando estábamos en la pandemia llevando el doble y hasta más de los pasajeros que llevaba entonces señores a veces nos dan las informaciones de que no pero yo no te aumente no pero no te cobré esto es como como los las ofertas que te dan yo te vendo un refresco y una papita por 40 pesos pero el refresco cuesta 20 y la papita cuesta 15 y te damos un especial y te lo vendo por 20 las dos cosas oh un especial déjame aprovechar y comprarlo por 40 así mismo están ahora los transportistas están subsidiados el combustible está subsidiado aparte ellos están cobrando lo que cobraban con el precio de pandemia y están montando todos los pasajeros que coge el vehículo y algo más todos entonces esa es la realidad y por eso es que le decía que no somos indios otra información que tenemos para ustedes aquí en acceso fue de una actividad que realizaron las seccionales de la unión nacional de trabajadores de la comunicación social UNTC y la asociación de periodistas y comunicadores del Cibao APCC esto fue o se desarrolló en la vega un seminario ética periodística y realización de proyectos para la televisión este seminario se llevó a cabo el pasado sábado de 9 de la mañana a 4 de la tarde y tuvo como escenario el salón multiuso Juan Pablo II de la Universidad Católica del Cibao Ucatesi Juan Francisco Morel Molina presidente de la sesional de la vega y José Ramón Santos presidente de la sesional de la APCC explicaron que esta actividad formativa es solo el inicio de un proceso de capacitación dirigido a la clase periodística de la vega y en todo el Cibao al momento de la invocación el padre Sergio de la Cruz rector de Ucatesi felicitó a los organizadores de este seminario al tiempo de afirmar que la universidad siempre estará abierta para apoyar actividades de capacitación para la clase periodística la primera ponencia de la jornada de capacitación estuvo a cargo de Luis Federico Santana quien habló de las implicaciones de la ética en el ejercicio periodístico y de su parte el periodista cubano Luis Orlando García expuso sobre el concepto y realización de proyectos de programas de televisión en el evento que contó con la participación de una delegación periodística tanto de Bonao Piedra Blanca Santo Domingo y Moca también hizo uso de la palabra Gabriel del Río Doñé quien es secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista el seminario ética periodística y realización de proyectos de televisión contó con diferentes delegaciones de la Unión Nacional de Trabajadores de la Comunicación Social de Gima Bajo La Vega Santo Domingo Bonao y Moca la maestría de ceremonia estuvo a cargo de Luz María Alevante quien además de conducir toda la agenda pues hizo una serie de comentarios diversos sobre temas desarrollados tenemos el video y agradezco que nos envíen este tipo de información y ojalá se siga trabajando en la formación de comunicadores periodistas en sentido general no solo en La Vega sino en todo el país El productor del poco carisma del poco amor que tenemos los compañeros los amigos que nos llamamos ser comunicadores el hablar del otro por eso agradezco enormemente a Federico Santana que cuando yo le hablé sobre la ética personal dijo no cambiemosle el término hablemos de la ética periodística que es lo que nos estaba hablando hoy y el mensaje final que yo le quiero dejar a ustedes mi amigo mi hermano porque esto está transmitiendo está grabando Pincelana a través del Telemax RD Telemax RD se está haciendo eco para la vega el país y el mundo a través del Telemax RD que todo lo que está aquí se está hablando se está diciendo que está así es y lo que todavía apenas 10 o 15 minutos para culminar que tanto Gabriel del Río Doñé aquí presente que ha decidido estar con nosotros desde la capital ha dejado otras cosas que hacer para estar compartiendo con nosotros este caballero de Punta Cana ha venido corriendo ruedas más que el corre caminos y ni hablar de un federido que tenía compromisos el padre Sergio dijo yo vuelvo aquí estuvo el cojone pero hemos invitado a otras autoridades y aquí no están hemos invitado a otros comunicadores y aquí no están entonces hasta el 2024 que es nuestra tarea al frente de la UNEDC lo juramentamos el pasado 18 de diciembre vamos a seguir realizando cursos talleres seminarios aún estén los mismos tres o cinco o quince colegas comunicadores pero vamos a seguir de igual forma yo sé que se desmedia el trabajo y sacrificio de ese caballero que está ahí presente José Ramón Santos casi casi estamos terminando le he robado el tema a la parte de ceremonia pero creo que ha sido de utilidad haber expresado estas pequeñas palabras con amor con deseo con interés de que sigan pensando que aquí habrá sobrecaminos por muchos años con el esmero y el esfuerzo y el sacrificio de ustedes para cuando les toquemos la puerta mañana para que participen en otro taller otro seminario otro informado vamos a estar próximamente en un viaje hacia el extranjero próximamente la UNEDC la sesión la sesión la filial la vega está inmersa en ese taller en esa excursión no me pasaba en la playa de un río algo cultural creo que se ha plasmado en un sinnúmero de actividades que ha de venir escúcheme escúcheme de nuevo pero creo que he hablado con claridad con pretitud con firmeza sobre lo que la ética periodística le damos la bienvenida cordiales a los que nos visitan de otro pueblo a los que nos visitan de otro pueblo porque los que son de aquí de la vega están en su casa ustedes también tienen que dársela aquí y verdad al abrir el río que me lo presentaron ahora pero yo le dije ese hombre acá sí cura y como decía la licenciada alemán uno nunca termina de aprender el ser humano quiere aprender continuamente permanentemente y ustedes que son comunicadores fundamentalmente tienen que estar más activos en todo lo que es la información diaria el conocimiento de cada día para poder desvejarse en las informaciones y poder orientar porque indudablemente que si no se tiene los conocimientos y si no se está uno al día no puede dar las orientaciones correctas Judith Valdés y Nicolás Grullón en J Productor Acceso Sin Límites la mejor vía de estar comunicados a propósito de ética dice Nene Cabrera que él entregó todas las informaciones sobre Pinta Tu Barrio usted se acuerda de eso de unos millones que hay ahí que lo han estado investigando que sí que no él dice que entregó todo pero vamos a escucharlo a él a ver cuál es la explicación que da Acceso Sin Límites en medio de tantas dificultades que está navegando yo espero Luis Fernando que ya usted no hable más de ese tema de la pintura porque eso es un tema que está cerrado hay quien lo cierra él pero él es que decide que se cierra o no se cierra pero un tema de corrupción lo decide la persona que está siendo señalada por el tema está cerrado el tema pero él es que está siendo señalado por una malversación a él es que lo están investigando y él no es el que está llamado a cerrar o no cerrar el tema ni decirme a mí que no hable de eso porque está cerrado ni él decir no yo no hablo de eso porque está cerrado no señor usted puede decir no voy a referirme más del tema hasta que ya las instituciones que tienen que llevar el caso pues hagan su investigación y solamente si hay que llevarlo a los tribunales lo que ellos decidan ahí estaremos de frente pero no que el tema está cerrado usted se equivocó usted no es que cierra esos temas eso no es así o pues tú te imaginas que aquí cualquiera diga no a mí me acusaron de eso pero ese tema está cerrado yo lo cerré el tema o tú lo cerraste usted mister ministro lo cerró ese tema usted no tiene la potestad para cerrar ningún tema que tenga que ver con alguna malversación usted lo que tiene que presentar como dice que presentó todo y que luego cuando decidan la PEPCA y todo el que está investigando decide entonces si ese tema ahí no hay prueba no vimos malversación o no vimos lo que sea pues quedó ahí y ellos si pueden decir está archivado está cerrado está desestimado lo que sea la justicia no usted así que eso va para Nenei y para cualquier otro que quiera cerrar temas aquí sin tener la potestad para hacer otra información la policía nacional apresó a Jorge Luis alias Chindola esto fue en Villatrina y él está acusado de un tiroteo en esta ciudad de Moca compartimos con ustedes la información completa es de N.J. Productor supuestamente te acusan de los tiroteos que hay aquí en Moca eso es mentira que me he dapat que me he proszę en cámara Faustico te está supuestamente acusando a ti no me he utan tampoco mentirico eso es mentira yo me he y por qué y te acuso a ti entonces eh es de nuevo para introduce que dice yo y yo no hago nada yo no hago nada sale un video tuyo Haben 중에 tirando tí Zoe eso es de mucha mentira que me he instalado una cámara en una prueba ケese soy yo una justificación que se soy yo yo no he hecho nada ahí me va aoolsar con mi familia tranquilo me hagas adoro ¿Dónde te apresaron a ti? En Villatrines me apresaron a mí, con mi familia me apresaron a mí. ¿Por qué no me entregaste entonces? ¿Por qué? O sea, como la justicia, como me tiran una vuelta hecha con la justicia. Por eso mismo. Pero más adelante se van a dar cuenta de lo que está sucediendo. Lo que dice Fautico, eso es... Eso es mentira, yo no conozco a Fautico. Con alguna cámara, una gente que sí que me vio hacer todo eso, yo no he hecho nada de eso. No, no he hecho nada de eso, yo no he hecho nada. Yo no sé ni de qué me están hablando a mí. Ellos son gente que dicen que salen los videos tirando a los tigros, supuestamente, de chingón. Eso no soy yo, nada, que me apresaron una prueba a mí, que ese soy yo. Me apresaron una prueba, una cámara, que digan que ese soy yo. Una gente que está tirando tigros, porque ese soy yo. ¿Por qué no te gustan atentos? No diría, porque no, déjame matarles ahorita a esos hermanos ya. Subiste levando esa vaina ya. Yo no he hecho nada de eso, me apresaron una prueba y me apresaron una cámara, que digan que fui yo. ¿Qué buen nombre es tuyo? Vamos a ir. Yo no sé quién es el chingón, nada, levanta y suelta a esos sosios ya, por favor. Judith Valdés y Nicolás Grullón, en J Productor, acceso sin límites, la mejor vía de estar comunicados. Otra información que compartimos con ustedes es la de una joven, Berenice Seri Mejía. Ella denuncia de irregularidades, dice que fue despojada de una beca que había sido otorgada desde España y menciona las irregularidades presentadas. La tenemos aquí en Acceso. Acceso sin límites, es de NJ Productor. Saludos, mi nombre es Berenice Seri Mejía. Soy egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El motivo del presente video es porque el Ministerio de Educación Superior de Ciencia y Tecnología me aprobó una beca en la Universidad de Castilla, en La Mancha, para realizar el máster en Derecho de Contrataciones Públicas. Cuando recibo la noticia, de inmediato me pongo en contacto con la Universidad y lo primero que visualizo es el listado de los distintos programas y no visualizo el máster en Coyote Oficial. Le pregunto la razón y ellos me explican que el máster de Derecho de Contrataciones Públicas no está dentro de los programas ofertados porque no es un máster oficial, sino a título propio, que podría que apareciera en el listado de la AMESI por error. Cuando tengo esa información, me presento en la AMESI, hablo con la encargada de mi caso, una de las técnicas de becas internacionales, ella me explica que yo podía aplicar a otro máster dentro del convenio. En un principio yo no quedo muy conforme con las opciones, pero lo pensé y decidí aplicar a otro máster. Luego de eso, hago mi proceso en la universidad. Cuando tengo mi carta de admisión, doy la deposito en el MESI y hablo nuevamente con la encargada de mi caso. Le explico la situación y ella dice que iba a archivar la carta de mi admisión para luego proceder con el cambio. Todo iba muy bien. Me envían el correo para participar en el acto de otorgamiento de certificación de becas. También me llamo para confirmar mi presencia. Pero en fecha, 5 de agosto de 2022, recibo un correo donde me explican que la Comisión MISO de Otorgamiento de Becas Internacionales no aprobó mi cambio debido a que la aplicación Becas Tu Futuro no admite cambio. Yo leo el correo nuevamente para asimilar la noticia y decido responder por esa misma vía. Y le explico que yo no quería hacer cambio de manera voluntaria, sino porque me vi obligada, porque el máster en Derecho de Contrataciones Públicas no estaba en el convenio. Viendo esa situación, que no tengo una respuesta positiva, me presento en el mesín, tampoco tengo respuesta. Me dicen que me van a llamar en el pasado viernes. No recibí ningún tipo de llamado. Y este video no es para señalar ni acusar a la mesín, sino con la intención de que mi caso sea solucionado. Además, de una forma de soltarles a los demás jóvenes cuando se vean en este tipo de situación donde sus derechos estén vulnerados, no quedarse callados. Acceso sin límites es de NJ Productora. NJ Productora. Marcamos la pauta a seguir. Ya lo sabe, esta denuncia ya lo hace. Nosotros la compartimos aquí en Acceso. Te invito a que chequees nuestras redes sociales, sobre todo nuestro portal njproductora.com. Estamos a tus órdenes, donde quiera que nos encontremos. Y la idea de poder compartir con ustedes esto es para que sepan, que tengan mi teléfono personal, que sepan de nuestras redes. Nuestra intención es estar cerca de ti y poder decir que te mantenemos bien informado. Así que conéctate, sé parte de nosotros. Facebook, Instagram, YouTube y nuestro portal que tenemos la radio. Una radio que funciona 24-7 y de noche, de 8 a 12, tenemos el programa Añoranzas. Pero yo te invito a que la escuche. Cada momento, njproductora.com a la derecha ahí, te vas a topar con la radio. Si no arriba, en el menú, pues también buscas radio y ahí estamos a tu disposición. Conéctate, sé parte de nosotros. Fue aplazada la medida de coerción contra la supuesta cabecilla de la red que estafó a más de 50 personas. Tenemos el video de esta información. La aplazaron a los fines de tomar conocimiento de la acusación planteada por las víctimas y para darle oportunidad a la señora Sara Rodríguez de que prepare los presupuestos que va a presentar en la solicitud de medida y que la defensa técnica pueda hacer un correcto ejercicio de lo que son los pormenores de la acusación que hay en su contra. Está aplazando para buscar otro espacio, ya que la cantidad de víctimas son demasiadas. Son muchas pruebas las cuales tenemos en contra de Sara Rodríguez. Dígase pruebas digitales, documentales. Y debido a la voluminosidad del caso, ellos entonces solicitaron el aplazamiento. Entendemos que para el miércoles podríamos estar completos para conocer esta audiencia donde esperamos que se imponga prisión preventiva en su contra. 100 mil pesos que era espera para mi medicamento. A veces no lo dejábamos terminar para que me rindieran porque yo tengo que gastar mucho dinero en los médicos y en las farmacias. Entonces, por eso nosotros, el hijo mío, quiso que invirtiéramos ese dinerito ahí para que no se meta y mire, para que siempre tenga con que ir a los médicos. Le hacemos un llamado a todos los afectados que vayan y se quejen a nuestro palacio de justicia, hagan su querella formal para que no quede impune realmente lo que es esta señora y su esposa, que son dos estafadoras, porque el lado lo que hacen es estafar. No, que se cumple. Y lo demás afectado es que tengan problemas con ella, que si se puede presentar, que se presente. Para que esto se pueda cumplir de mejor manera. Porque hay muchas personas que quizás no pudieron venir, quizás no quisieron, creyendo que no la tienen agarrado, que no se va a poder cumplir, pero se está demostrando que sí. Acceso sin límites es de NJ Productora. NJ Productora. Marcamos la pauta a seguir. Acceso sin límites, acceso a la información completa. Quiero invitarles para que el próximo jueves esperen y vean la revista de la noche donde nació la televisión de Moca y acompañen a Antonio Rojas en una entrevista especial que estará realizando a Rosy Jerez Comunicadora. Aprendí a caminar sobre sus pisadas. Rosy Jerez con más fe a través de la Fundación Doctor Guillermo Rojas, Mente, Cuerpo y Espíritu. Ponlo en agenda y este jueves, este mismo jueves de 8 a 9, pues esta entrevista especial con la comunicadora Rosy Jerez. Ciudadanos esperan que el presidente Abinader anuncie en la locución que estará realizando mañana medidas contra la inflación. Tenemos el video de este informe. Acceso sin límites es de NJ Productora. Todos los años de gobierno, hasta ahora, yo le digo mucho grito, los barrios, la caretía de la comida muy alta, poco empleo. Yo considero que sí, que lo ha hecho muy bien, porque hay que tomar en consideración los tantos problemas que se han presentado. Yo era uno de los que pensábamos que íbamos a mejorar porque ahora mismo la cosa no está bien. Yo lo veo como difícil, la cosa está difícil, los trabajos, la comida un ching alta. El presidente tiene buenas intenciones. Creemos que con un buen equipo yo creo que él podría hacer un mejor trabajo. Es verdad que nos falta todavía un largo camino por recorrer, pero no es menos cierto que hemos logrado mucho en medio de tantas dificultades que está navegando el mundo. Acceso sin límites es de NJ Productora. NJ Productora. Marcamos la pauta a seguir. Viendo las informaciones, viendo las redes, viendo los periódicos de circulación nacional, me llamó la atención una encuesta en particular. La abrí, quiero compartirla con ustedes. Y esta encuesta va precisamente dirigida hacia mañana, que cumple los dos años el gobierno de Luis Abinader. La pregunta, ¿cómo valora usted los dos años de gestión del presidente Luis Abinader? Y para que usted vea o sepa cómo están los numeritos, yo no sé cuál es su opinión particular, pero mientras tanto están dando dos opciones, positivo o negativo. Ya, derecha a izquierda. Y el 94.1% está valorando como positiva la gestión del presidente Luis Abinader. En base a esa encuesta, que usted tiene que poner su nombre, su apellido, su teléfono, y solo puede votar una sola vez. 94.1% valora como positiva. Con esto lo que dejo es, en el ánimo de usted, saber si estaría de acuerdo o no con los resultados de este sondeo que se está haciendo. Otra información que compartimos con ustedes, la República Dominicana será sede de dos congresos internacionales del sector financiero. Por primera vez, la Federación Latinoamericana de Bancos realizará aquí en la República Dominicana dos congresos internacionales que tienen como objetivo capacitar a los asistentes y crear alianzas con miras de aumentar la innovación y la tecnología financiera, impulsar el comercio electrónico y fomentar el acceso a la bancarización de las MIPIMES. La presidenta de la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana, Rosanna Ruiz, calificó esto como una oportunidad histórica para el país porque va a reunir por primera vez todos los organismos multilaterales, también va a reunir más de 50 países que tendrán presencia con exposiciones y toda la semana se llevará a cabo un networking de solución tecnológica y financiera. Aquí van a asistir más de 600 bancos, incluyendo sus corresponsales con exportadores de 5 países y representantes como Amazon, Google, Microsoft y más de 300 fintechs. El primer de este evento, que será el Congreso número 12 Latinoamericano Club, Innovación, Tecnología y Seguridad, Transformación Acelerada en los Medios de Pagos y Financieros, que es el de mayor prestigio en materia que será realizado el próximo mes, será del 18 al 21 de septiembre. También el segundo Congreso Latinoamericano de Comercio Exterior, que se va a realizar del 21 al 25 de septiembre. Todo esto para el mes de septiembre y pues ya se están dando los amarras para cerrar estos dos congresos que tendrán sede aquí en la República Dominicana. Otra información que queremos compartir con ustedes es la del juez que va a decidir si admite la querella en el caso Medusa. La admisibilidad o no de la querella presentada por la Fundación Alfredo Nobel en contra del ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, y los demás encartados en el caso Medusa, será discutida el próximo viernes 19 de agosto. En ese sentido, el juez Amauris Martínez, del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, fijó para las 9 de la mañana la audiencia, donde se va a ventilar si se acoge la querella interpuesta por Julio Cabrera Brito, representante de la referida fundación. La querella había sido depositada ante la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción Administrativa Petka, pero fue declarada inadmisible por su titular Wilson Camacho. Sin embargo, será el juez Martínez quien deberá determinar si lo acepta como actor civil. La secretaria del séptimo juzgado, el pasado 9 de agosto, convocó a las partes para discutir la pertenencia o no de la Fundación Alfredo Nobel como querellante y actor civil. El juez Martínez, durante el conocimiento del juicio preliminar seguido a los imputados en el caso Medusa, que fue aplazada para el 19 de diciembre de este año, aclaró que la solicitud de esa petición fue representada cuando el cuarto juzgado de la institución estaba apoderado del control de las investigaciones. Los imputados de la operación Medusa enfrentan cargos criminales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malichores y estafa en contra del Estado. Así que este otro tema que se sigue hablando bastante. Caso Medusa, caso en contra de la República Dominicana, porque fue en contra del Estado. Mercedes Franjul, senador del PRM, dice que hay funcionarios que no están alineados con la posición de Luis Abinader con el gobierno del PRM y por eso es que algunos encuentran diferencias entre la posición que tiene Luis Abinader como presidente y la posición que tiene el gobierno del PRM. Compartimos al senador Franjul. Accesos sin límites es de N.J. Productor. Es que hay muchos funcionarios que todavía no han hecho nada. Yo no voy a mencionar, no voy a mencionar. O sea que eso, eso, habré que falta el cambio. Pero hay muchos ahí que todos lo sabemos y todos lo saben. Y él designó a esos funcionarios por dos años. Y entonces el que no ha trabajado tiene que haber ese cambio. La circunvalación de Baní que inició, que el año que viene la estaremos ya inaugurando. El centro de Baní, que ya también se iniciaron los trabajos. El puente de Villegüera, el puente de Villapagena. La reactivación de las zonas francas, que ya es una realidad. Pavimentaciones de calles con el marido Washington. Ya comenzaron a ser y contener en muchos lugares. Entonces tenemos un presidente que así como hemos visto que está siendo en nuestro país, en la provincia de Perá, y así está siendo en todos los lugares. Acceso sin límites, es de NJ Productora. NJ Productora. Marcamos la pauta a seguir. El Ministerio de Turismo ha hecho grandes inversiones en prácticamente todo el país. En esta oportunidad habla de la inversión de 150 millones en balnearios para la provincia Independencia. Acceso sin límites, es de NJ Productora. Con lo que he visto y he caminado, aquí se van más de 100 millones en la máquina. Y que el lunes iniciemos ya a coordinar el descenso para hacer el levantamiento de este proyecto interno. Recuperar lo que teníamos. Al mes de julio tenemos más 3% en la recuperación del turismo, cuando el mundo entero todavía está a menos 40%. Se le presentó las necesidades de desarrollar el turismo en la provincia Independencia. Nuestro señor presidente se comprometió a hablar con David Collado y decirles que no haga la visita. Como usted muy bien sabe, la provincia Independencia es una provincia eminentemente turística, con un clima adaptable, con senderos turísticos muy importantes. Con la visita de él nosotros esperamos el remozamiento del balneario. Acceso sin límites, es de NJ Productora. NJ Productora. Marcamos la pauta a seguir. Y ya en la parte final, por el día de hoy del programa Acceso, Margarita Cedeño dice que el Partido de la Liberación Dominicana retornará al poder en el año 2024 con ella. Acceso sin límites, es de NJ Productora. Y vamos compañeros y compañeras a volver a gobernar. Y lo vamos a hacer bien. ¿Y ustedes saben por qué? Porque este proyecto es el proyecto de los buenos. Este proyecto es el proyecto de la buena política. Este proyecto, Margarita 2024, es el proyecto de las oportunidades. Ustedes a trabajar bien, a trabajar por la juventud dominicana. A trabajar por esa juventud que es la que nos va a dar también el voto ganador. Porque es una juventud que confía en nosotros, en los proyectos que hemos desarrollado en este país. A trabajar por mis mujeres. Mis mujeres que están todas a una con Margarita. Acceso sin límites, es de NJ Productora. NJ Productora. Marcamos la pauta a seguir. Otras informaciones que se nos quedan por asuntos de tiempo que debimos compartir en el día de hoy. Leonel Fernández, el fin de semana, criticó los dos años de gestión del presidente Abinader. En Valle Ibe se anunció la construcción de más de 500 habitaciones. El turismo fuertemente trabajando. El PLD considera que la República Dominicana tiene poco que celebrar y mucho que lamentar. Y pues, más informaciones tenemos en nuestro portal njproductora.com. Te invitamos a que te conectes o te invitamos a que esta noche de 8 a 9 nos acompañes a la más vista. La revista de la noche, la revista de NJ Productora. A ustedes agradecemos que siempre comparten con nosotros estas dos horas de informaciones por Telviaducto. Desde Moca, provincia de España, recuerda que Telviaducto es tu empresa de cable, tu empresa de internet. Cuando vengas a pagar el cable, el internet es gratis. Y lo puedes poner por la cantidad de meses que solicites. No te amarran a dos años, a tres años. No, no, no. Aquí, si por si acaso, en tres meses tienes que irte fuera del país o lo quieres retirar por la razón que sea, lo puedes hacer. Chequea, compara la velocidad más rápido, efectiva y segura al menor costo. Te lo ofrece Telviaducto, que es esta empresa. Buenas tardes, buen provecho.